hola te voy a estar indicando cómo cambiar el password del router para no tener una wifi sin password o una wifi con el password por omisión en este caso tengo un router tp-link si das vuelta el router tiene una etiqueta que dice default access y te indica una url y te dice usernam admin password admin la url que indica es esta que está acá entonces teniendo conectado el cable de red al router ingreso esta url acá http dos puntos barra barra tp-link login punto net le doy a enter y sale el cartelito de autentificación para conectarme a router no hace falta que el router tenga internet lo que hace falta es que tenga conectado la computadora al router mediante el cable de red entonces dijimos que dice admin enter y ahí aparecemos en la configuración de router en la parte de de winless setting nombre security tiene que estar acá tipeado le cambiamos el paso listo ya ha quedado una contraseña en la wifi antes no tenía contraseña cualquier dispositiva se podía conectar como una extra para las normas de seguridad le puedes cambiar también el password de acceso al router tp-link que para misión es admin admin lo tenes en systemtools password ponias admin admin y el nuevo nombre de usuario y contraseña save y listo ahora si tenes el anterior no vas a poder acceder no confundas el acceso al router con el acceso a internet son dos casas distintas son dos casas distintas